México, Notimex. El titular de la Secretaría de Gobernación, Segov, Alfonso Navarrete Prida, resaltó la solidez de las instituciones democráticas que, dijo, hoy permiten entregar un país, en unos meses, en paz y en orden, con respeto y con una misma bandera que hermana a todos como a mexicanos. Al encabezar la ceremonia de hizamiento de bandera en Campo Marte, precisó que en este país en seis años se cambió un perfil de rostro mexicano, con la misma bandera, un mismo escudo, pero con una cara más generosa y más humana, más igualitaria. Ante funcionarios públicos de las Secretarías de Gobernación, Segov, Marina Armada de México, Semar, y Defensa Nacional, Sedena, destacó la lealtad de las Fuerzas Armadas y los logros de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. En materia educativa, dijo que se buscó una educación de calidad, con una cara que puso por delante el interés de competir, de proteger, de perseverar para educar mejor. Por una patria que antepuso riesgos para tener más empleo, para democratizar los sindicatos, para que más personas contaran con justicia social, la real, la auténtica y para que más tuvieran un piso de protección social. Por una patria que abundó, rompió intereses biopolíticos para tener más y mejores medios de comunicación, para poder hacer que la gente se comunicara mejor y no se le cobraran largas distancias y todo se nos hiciera más corto y más fácil. Además, para que pudieran explotar nuevos rangos en el espectro radioeléctrico y telefónico, que hagan caura niños en Oaxaca y en Chiapas, en los lugares más marginados del país, tengan acceso a las tecnologías de la información global y, por lo tanto, estén en mejor capacidad de rendirle a su comunidad y a su país mejores frutos, como a su familia. Navarrete Prida resaltó la diferencia que hay en los privilegios fiscales que se tenían hace seis años, cuando 90% de los que había en la ley, iba a solo 10% de los más ricos de México. Y en una patria que hizo de las tasas de interés, su meta para bajarlas y que favoreciera a las micro y pequeñas empresas, y ahí está el resultado, entre otras cosas, de tener el sexenio con más empleo de la historia. Por ello, continuó, es un buen día para reflexionar. Es un buen día para saber que se forjaron instituciones sólidas en México, que hoy permiten entregar un país, en unos meses, en paz, en orden, con instituciones democráticas, con respeto y con una misma bandera que nos hermana a todos como mexicanos que somos. Al izamiento acudieron los subsecretarios de la Defensa Nacional, General de División Diplomado de Estado Mayor, Robly Arturo Granados Gallardo, y de Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán. Por gobernación asistieron los subsecretarios de Gobierno, Manuel Cadena Morales, de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero, de Derechos Humanos, Rafael Lavante Juárez. Además, los subsecretarios de Prevención y Participación Ciudadana, José Luis Osteín Velasco y de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Granz y de Normatividad de Medios, Andrés Chao Evergeny. Los comisionados nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, y el de la Policía Federal, Maneli Castilla Cravioto, también estuvieron presentes. ¡Suscríbete al canal!